Hola, bienvenidos a Mi Chef, donde encontrarás charlas, recomendaciones, arte, historia y cultura de gastronomía. En voz de los Chefs Sommelier, Marco Antonio Toledo y Julio César Ordaz. Bienvenidos a Mi Chef. El tema de hoy es... La birria, Mi Chef. Hola a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy. Les tenemos un programa bastante interesante y estamos muy seguros de que será de su agrado. Así que damos la pauta para comenzar con el tema del día de hoy, la birria. Yo soy el Chef Julio César Ordaz y estoy aquí con el Chef Marco Toledo. ¿Qué tal Chef? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contento como siempre estar aquí compartiendo micrófonos contigo. ¿Y qué te parece Chef si comenzamos con una pequeña introducción a esta exquisita preparación de la birria? Birria, podemos definir que es una especie de barbacoa de carne de borrego o de chivo condimentada con chiles y especias. Considerada uno de los platillos más representativos del estado de Jalisco. Yo creo que es de los clásicos, ¿no? Junto con el pozole y el menudo o pancita, ¿no? Bueno, tiene... o mondongo, tiene varios nombres. Su preparación está íntimamente ligada a las festividades como los cumpleaños, ya sabes, los bautizos, las bodas, en sí, todas las reuniones familiares. Y, por supuesto, que es muy consumida, especialmente los domingos. En muchos casos se compra ya hecha. En la ciudad, por ejemplo, de Guadalajara existen establecimientos que venden la birria por las noches para, obviamente, comerla así con tacos, por ejemplo. Fíjate que esa tradición se extiende también a los estados vecinos, que son zacatecas y aguascalientes principalmente. Mira, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, birria significa mamarracho, facha, adefesio, algo con poco valor o importancia. Coloquialmente significa una cosa que pudiera ser deforme o grotesca. Fíjate que de ahí puede derivar su nombre de birria, porque precisamente es un platillo que a la vista tal vez se ve un poco tosco. Y de ahí puede ser que derive precisamente el nombre de birria, ¿no? Porque se ve como una especie de revoltijo y pudo haber sido que la primera impresión visual que causó no fue tan agradable. Y de ahí deriva el nombre de birria. Visita nuestro Facebook Chef Sommelier. ¿Carnes y chiles más empleadas para la elaboración de birria? Bueno, mira, la técnica de la preparación de la birria se asemeja, como ya lo comentabas, en gran medida a la de la barbacoa. Se sala la carne y se unta junto con una salsa de chiles y se deja reposar por lo menos unas 12 horas. Posteriormente se envuelven en pencas de maguey con el resto de la marinada que nos haya quedado de este adobo. Se mete en una olla que se tapa y esto es sellado perfectamente, muchas veces con masa, para que no escapen los jugos de la preparación. Se cocina por lo menos por 4 horas aproximadamente o hasta que la carne esté en su punto. Esto quiere decir que esté bien, bien suave. Cuando la carne esté muy suave y se desprenda del hueso. Una vez cocida hay dos formas de consumirlas. La primera se prepara con la carne de su jugo que posteriormente es mezclado con jitomate, asado y molido. Y este se hierve. Se sirve en tazones hondos y se acompaña con un poquito de cebolla y el orégano ya triturado. Y la segunda es separando la carne para poder consumirlos en tacos. Y se degusta con una salsa picosa y jugo de limón. Escríbenos a colegioeuro-mexicano.com Algo que a mí me llama mucho la atención, chef, es que aparte de estas dos carnes que ya habíamos mencionado, para poder realizar la birria hay otras más. Platícanos de esto, chef. Así es. Bueno, fíjate que las carnes más utilizadas son la de borrego y la de chivo, pero también se emplean ternera y cerdo. Puede estar hecha con una, dos o hasta tres carnes. Hay quienes hasta cuatro carnes le ponen, chef. Ok, mira. Fíjate que los chiles que más se emplean para hacer la salsa son el chile ancho, que es el chile poblano, obviamente ya seco. El guajillo, el chile morita, el cascabel, que su nombre viene porque cuando se seca, pues parece como una zonajita, como un cascabel precisamente. Y el colorado. Fíjate que en Jalisco al chile colorado se le llama chilacate, para los que nos escuchan por allá y digan, bueno, ¿cuál es ese? Pues es el chilacate. Estos se muelen con pimienta negra, clavo de olor, orégano, comino, vinagre, que yo creo que es el infantable en la birria. Un poquito de sal, ajo y cebolla. Algunas personas añaden pulque, que también le da un sabor bastante agradable. Actualmente, casi nadie ocupa las pencas de maguey. Fíjate que es algo que se ha ido perdiendo, mi chef. Así es, mira. Sí, y fíjate, bueno, además la carne se cuece también al vapor, al horno o en olla de presión, en esta olla express, aunque obviamente yo creo que el sabor sí merma bastante. En otros estados, pues también se consume la birria, ¿no, mi chef? ¿Cómo es esto? Así es, mira, de los estados que también se consumen es, por ejemplo, colima, que gracias a su cercanía con el estado de Jalisco, se hace de cabrito, de carnera o de cerdo. Que le agregan ajo, laurel, un poco de pimienta, sal y comino. También le agregan un chorrito de vinagre y que se acompaña con una salsa de chile cascabel. También en Michoacán se realiza la birria, pero aquí existen otras recetas, como es la birria de pescado o la birria de pollo. En Zacatecas es muy consumido, sobre todo en ferias y en fiestas regionales de estos pueblos. Mi chef. Ahora que hablamos de los estados y de su consumo, ¿qué nos puedes platicar de las experiencias que has tenido, chef, de estas preparaciones a lo largo de tu recorrido en la República? Fíjate que yo recuerdo, aunque bueno, la birria es un clásico del estado de Jalisco, pero alguna vez estando en Michoacán, con una familia oriunda de allá, fíjate que hicieron una salsa espectacular y obviamente pues yo pregunté cómo la habían hecho y era tan sencilla que no me la pude creer. Después de un tiempo la traté de reproducir en casa y la verdad que salió bastante bien. Entonces sí me dijeron la verdad, ¿no? Fíjate que es muy sencillo, el truco está, obviamente después de que ya la birria está cocinada, pues obviamente hay grasita que está, digamos, flotando y eso pues obviamente se desgrasa, pero no lo tiran. Eso se pone en chiles, chiles de árbol que son sumamente picosos, ajo y sal, todo eso lo ponen a dorar, a freír con un poquito de aceite y ya que está bien, bien frito, lo ponen en esa grasita, lo licúan y queda una salsa impresionantemente buena. Obviamente para los que cuidan la figura pues no será muy recomendable. Así es. Pero la verdad que tiene un sabor impresionante, así es que, pues bueno, ahí está el tip. Si alguien se anima a hacer la birria, pues bueno, puede hacer una salsita así. La receta del día de hoy es... Y precisamente nos despedimos con la receta de la birria, mi chico. Así es, chico. Ingredientes. 20 tortillas de maíz, 2 kilogramos de chivo cortado en trozos pequeños, 2 dientes de ajo, 50 gramos de chile cascabel sin semillas, 50 gramos de chile ancho también sin semillas, 3 cucharadas de comino, 4 jitometes picados en cubos, media cebolla picada finamente, sal al gusto. Procedimiento. Caliente el aceite y fríe el ajo con la cebolla y los chiles hasta que estén suaves. Agregue 2 tazas de agua y los cominos. Posteriormente deje que hierva durante algunos minutos. Licúe los ingredientes anteriores y cuélelos. Regrese la salsa a la lumbre y añada 2 litros de agua aproximadamente. Incorpore la carne y el jitomate picado. Deje cocinar hasta que la carne esté completamente suave y si es necesario, agregue más agua. Después retire el caldo y deje escurrir. Caliente las tortillas y cúbralas con la carne. Agregue cebollita picada y cilantro. Pues chef, hemos llegado al final del programa. Así es, chef. Pues muchísimas gracias. Nos estamos escuchando para la próxima. Recuerden enviar sus comentarios al correo colegioeuro-mexicano-hotmail o al Facebook. Chef Sommelier, Sommelier con doble M. Y pues bueno, ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Y pues me despido, chef. Es un gusto, chef. Hasta luego. Hasta la próxima. Envía tus preguntas y recomendaciones sobre este programa a colegioeuro-medio-mexicano-hotmail.com Fue un gusto hacer sobremesa con ustedes. Hasta la próxima. Gracias, señor M. PBlue. Dejadar. M anderes. 've. Inveje. Dejadar. decade. Serg Carolyn. Loleh. Dejadar. Dejadar. Un plato. Em. Dejadar. Dejadar. Rebo fabado.